Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche en donde nos vamos a meter en un tema profundo y a la vez divertido. Te vamos a hablar del humor y la política, del humor y el poder, el humor político. El humor político depende del contexto de cada época y es una manera, del mismo modo que el periodismo, de mostrar al rey desnudo, de crítica al poder. Claro que también como en el periodismo tenés humor político militante y tenés humor político de crítica al poder cualquiera sea ese poder. Si pensamos en un humor político militante o de resistencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es la revista humor durante la dictadura. La revista humor que fue creada a fines de los años 70 duró hasta el inicio de la democracia y era como una contraseña, como un emblema y como una forma de resistencia a la dictadura militar y de decir cosas que si se hubieran dicho en serio hubieran provocado consecuencias muy serias y muy graves. Freud decía esto mismo, hablaba de la función del chiste y decía que hay cosas que sólo se pueden decir desde el humor porque si uno las pronunciara en un contexto serio generaría un conflicto y generaría un clima severo que el chiste y el humor lo subsana y lo salva. Pensemos en Landrú que es el padre de Tía Vicenta, una revista que surge a fines de los años 50 en plena dictadura de Aramburu después del golpe que derroca Perón. La palabra Perón estaba prohibida, había un decreto que prohibía hablar de Perón y del peronismo y Landrú logra hacerlo generando un juego de palabras en la revista Tía Vicenta con augmentativos que iban de buzo a buzón, de coraza a corazón y de pera a Perón. Logró la manera de meter la palabra Perón no porque él fuera peronista porque era antiperonista pero sí como una manera de transgredir. De eso se trata el humor político, de la transgresión, de la provocación, de criticar con inteligencia al poder, de poder decir en poquitas frases o desde otro modo algo que desde un artículo entre comillas serio sería muy difícil decir. Uno de los personajes de esta trama, de los protagonistas de esta trama que es Carlos Raimundo Roberts, te va a contar cómo es que desde sus columnas en La Nación puede decir cosas que desde un editorial tradicional sería muy difícil de decir. Digo la palabra caricatura y pienso en Hermenegildo Zabat, Menchi Zabat, el gran caricaturista, humorista de Clarín, que tuvo, la primera que tuvo un conflicto fue con Cristina Kirchner, te acordás que fue dos veces, una cuando la dibujó con una especie de curita en la boca, de tachadura en la boca y un ojo morado, un ojo en compota y fue en el marco de las escuchas, de la causa de las escuchas de la ex-side cuando ella hablaba con Parrilli y Cristina se quejó diciendo que había sido víctima de violencia de género. Zabat ahí le responde y le dice, bueno yo de todos los militares de los cuales hice caricaturas y me reí y de los civiles ninguno me dijo que estaba acosando al género masculino. Ese conflicto que tuvo con Menchi Zabat, que además era una de las plumas más lúcidas, más provocadoras, más inteligentes de crítica del poder, muestra el gen autoritario de Cristina Kirchner. Es un datito que la revela. Durante la época de Menem y de De la Rúa hubo una explosión de humor político. Carlos Menem, tal vez en forma parecida a Cristina Kirchner, era una usina inagotable de chistes políticos que se hacían casi todos los días con él. De hecho Gaturro, de Nick, aparece en la época de Menem cuando dibuja al presidente de ese momento, a Carlos Menem, con un gato arriba de la cabeza. Ahí nace Gaturro. Y por supuesto también durante la época de De la Rúa con el famoso presidente, presindente, ese lentísimo señor presindente que fue una creación de Nick. Y por supuesto, como siempre sucede con el periodismo también, genera muchas reacciones a favor y en contra. La pregunta que nos queremos hacer esta noche es, ¿hay un humor político argentino? ¿Qué dice el humor de nosotros, el humor político de nosotros? ¿Cuál es el límite para cuestionar a un presidente? ¿Hay algún límite a la hora de reírse, de generar chistes en torno al poder político? ¿Cuál es la diferencia entre humor político y bullying? Porque así como hay chistes que hoy no pueden hacerse, por ejemplo, chistes sexistas que hace 20 o 30 años se hacían y que hoy serían severamente condenados, también hay nuevos límites en el humor político. De eso también vamos a hablar esta noche. El kirchnerismo destruyó muchas cosas, pero también construyó. Y construyó a dos humoristas políticos muy talentosos. Alejandro Borenstein, de Clarín, y Carlos Raimundo Roberts en sus columnas en La Nación, que nos hizo reír mucho, nos hace reír mucho. Con él vamos a hablar esta noche, es uno de nuestros primeros invitados. Era una trama que arranca de esta manera. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a La Trama. Un gusto tenerte acá esta noche. Gracias, Laura. El gusto es mío. Laura, di. Bueno, te tenemos acá porque estamos metiéndonos en la trama de humor y política y vos te has convertido en una estrella en ese plano en los últimos años. Para que busco la estrella. ¿Y te construyó el kirchnerismo en esa sintonía? Sí, sí, sí. Un periodista serio, de peso, que de repente deviene en una pluma muy inteligente y humorista. ¿Cómo fue eso? El que tiene mucho que ver, no sé si sabés el origen de la columna de Los Sábados. El que tiene mucho que ver es Jorge Fernández Díaz. ¿Sí? Ese señor lo conozco. Lo conoces. Yo te diría que tiene todo que ver. Porque yo escribía cada tanto, en pleno gobierno kirchnerista, escribía algunas columnas muy irónicas. No tenían humor, eran irónicas nada más. Y la escribía, sí, una cada tres meses. Y Jorge asume como editor de lo que nosotros en la carga interna llamamos página 9, la página de opinión del diario, la que está confrontada de editoriales, página de grandes colaboraciones, digamos. Entonces Jorge asume como editor de esa página y me dice, ¿por qué no sistematizás esa columna, esas columnas que escribís cada tanto, las sistematizás y las publicamos semanalmente? Entonces yo le dije, mira, ok, pero no te prometo una todas las semanas, porque no da para hacer una columna irónica todas las semanas. Me parece que te equivocabas ahí. No, me equivocaba totalmente. Fue muy gracioso porque se publicó la primera y se publicaron, no vas a poder creerlo, 65 seguidas. Yo me iba de vacaciones y seguía escribiendo la columna. Yo que le decía, no, esto no da, esto no da para una por semana, finalmente sí daba. Es más, la gente me decía en los foros de la columna, me decía, Robert, la tenés muy fácil, podrías hacer una columna todos los días. Sí, con Cristina claramente era muy fácil. Claro, claro. ¿Y cuál fue la primera? ¿Te acordás? La primera que yo escribo es, se llama La Señora del Micrófono, donde hablo de todo este fenómeno de Cristina y sus cadenas nacionales, Cristina y sus discursos, que es un tema de Laura que es muy interesante, muy interesante, porque a mí siempre me llamó mucho la atención el fenómeno de que ella hablara tanto cuando provocaba tanto rechazo. Y la verdad es que, incluso una vez hablé con los de Poliarquía, dije, che, ¿ustedes me dieron este fenómeno? Una señora que se pone a hablar por la televisión cadena nacional, habla dos, tres veces por semana, siempre con el mismo circo, los aplaudidores, ella diciendo barbaridades, y la gente que apaga la televisión no cambia de canal, buscas en cables. Y ellos me explicaron una cosa muy interesante, y es que, pese a que vos no lo estés escuchando, la imagen de una persona que habla de todo, que hablaba de política, de economía, de salud, de ciencia, de deportes, de todo, con mucha soltura, con mucha firmeza. Sí, después de la crisis del campo, hablaba de carnes, de agricultura. De todo, de todo. Yo ahora por un libro que estoy trabajando, estoy repasando las cosas que, un libro sobre ella. ¿Estás trabajando un libro de respuestas, sinceramente? ¡Eh! Alguien me contó. ¿Alguien te contó? Alguien me dijo. Hice trabajo archivo para la entrevista. Muy bien, sí, estoy trabajando en eso. A tambor batiente. Venir a tu programa fue un recreo, porque estoy encerrado todo el día, de hecho me tomé vacaciones en el diario, y bueno, rompí, hice un paréntesis en la escritura del libro, que tengo que entregarlo mañana, pasado, para venir a tu programa. Pero bueno, es interesante el fenómeno, te decía, de ella hablando, porque la gente decía, acá hay una persona que manda. Fijate vos, ¿no? Yo voy a apagar la televisión o voy a cambiar de canal, pero acá hay una persona que manda, acá hay una persona poderosa que está a cargo y se anima a todo y sabe de todo. Esto es lo que contestaba la gente en las encuestas, según me contaron los de Poliarquía. O sea que no era, digamos, la mirada era distinta de la gente. Absolutamente distinta. Y vos ponete a pensar, Laura, suponete que a la gente realmente le cayera muy mal que hablara todo el tiempo. ¿Vas a ser una tonta, Cristina, de hablar tres veces por semana si a la gente le cae mal? Ahora, pasaron cosas desopilantes, ¿no? En todo este tiempo que vos tenés en la columna. Por ejemplo, me acuerdo una vez que Aníbal Fernández creyó que vos hablabas en serio, ¿no? Se quejó porque, bueno, contá un poco, porque obviamente mucha gente conoce tus columnas, pero algunos que nos están escuchando tal vez no saben que vos construiste un personaje también, ¿no? Sí, me hice kirchnerista, en la columna me hice kirchnerista. Un liberal que se hace kirchnerista y pretende ser aceptado en el kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces en una columna vos contás que participaste en una reunión. Claro. Y Aníbal Fernández lo toma en serio, ¿no? Sí, sí. Había perdido Filmus la primera vuelta de las elecciones para la ciudad de Buenos Aires, en el 2011, y entonces van a segunda vuelta con Macri y yo ficciono una reunión en Olivos, donde estaba Cristina, donde estaba Máximo, donde estaba... ¿Qué es eso? No me acuerdo cuántos. Había cinco o seis personajes y que ahí debatimos, y que yo también estaba, y que habíamos debatido la estrategia para la segunda vuelta. Y que también estaba Alberto... Perdón, Aníbal Fernández. Aníbal, sí. Claro, ahora tenemos el Alberto Flor de Boca, ¿no? Bueno, que entre paréntesis, viste, mucha gente se los confunde todavía, ¿no? Sí, sí. Es un problema para ellos ese. Sí. Bueno, que te confunda, además que te confunda con Aníbal, ¿viste? No, claro. Está todo mal. Bueno, y entonces se publica el sábado la columna y aparece Aníbal desmintiendo que él haya estado en esa reunión, desmintiendo que se haya hecho la reunión, y dice, no puedo creer que un diario de 150 años de historia mienta así descaradamente lo que es este Robert es un farsante, efectivamente, y era un farsante porque era una farsa, el género literario o teatral de la farsa, digamos. Sí, y me desmintió, era jefe de gabinete, y me desmintió. Me acuerdo que salió un tuit inmediatamente de un colega de Clarín que le decía, Aníbal, lo único que falta es que desmientas ahora a Harry Potter, ¿no? Pero vos sabés que ese episodio... Y Cristina nunca tuviste, no tuvo este cruce, ¿te acordás como con Sabat cuando se enojó habló de ese dibujo cuasi mafioso? ¿Con vos tuvo alguna respuesta? No, 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 no tuvo nada, ella es como que siempre se mantuvo al margen. Yo sé, porque me lo han dicho gente cercana a ella, que le, o leía en ese momento, sobre todo cuando era presidenta, que leía las columnas, no sé si siempre, no sé si todos los sábados, pero que las leía, que estaba al tanto, pero no, nunca me hizo llegar sus saludos. Me pasó una vez que, por información, por conocer, yo ficcioné, pero no tenía ninguna información de que había pasado eso, pero ficcioné una pelea entre Néstor y Cristina. Bueno, nada, y se publicó la columna, y no sé, un año después sale el libro La Presidenta de Sandra Russo, y cuenta ella, contado por Cristina en el libro, es una biografía autorizada, lo habrás leído, y cuenta ella una pelea con Néstor, casi en los mismos términos que yo le había puesto un año antes, en la columna, ficcionándola. Eso es muy impresionante, cuando conoces los personajes, conoces el contexto político, estás informado más o menos de lo que está pasando, esa ficción a veces es más certera que la realidad. O sea, estaba muy conectado con lo que pasaba ahí, ¿no? Muy conectado. No con la alcoba de ellos, porque yo hago toda una pelea en la alcoba, qué sé yo, y resulta que después, bueno, después se demostró que era bastante parecido a la realidad, ¿no? Vos sabés que, me imagino quienes nos están mirando ahora, tal vez se pregunten cuál es la diferencia entre tus columnas y las de Alejandro Borenstein. Es que las de él son buenas. ¿Hay diferencia? Porque los dos, me parece que fueron, la sensación que yo tengo es que fueron construidos bajo el mismo clima, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez respondiendo a las mismas demandas, pero son distintos. Sí, la verdad que no sé qué decirte en qué somos parecidos o en qué somos distintos. ¿Son amigos? ¿Se conectaron en algún momento? No, no, no. De hecho, ni lo conozco. No, no lo conozco. Pero es una buena columna, la de él, me gusta. Muy buena. Y la gente que, hay gente que lee las dos y me dice, son muy del estilo. Y ahí, por ejemplo, otro día estuve con una gran periodista de Clarín que me dijo, nada que ver, son muy distintas. Dice, yo las encuentro muy distintas porque los insumos que tienen cada uno de los dos son distintos. Pero sí, esos son más o menos del estilo, digamos. ¿Y qué cosas recibís de la gente, no? ¿Qué se puede contar con el humor que no se puede decir, o es más difícil decirlo desde un editorial serio o un análisis más, digamos, si querés, desde otro de los costados más tradicionales del periodismo? Sí. Bueno, ese es el punto clave. Lo que has tocado, Laura, es el punto clave. Yo no sabía, la verdad que me encantaría, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo empezó tu columna? Me encantaría contar, bueno, mire, la verdad es que un sábado me desperté, estaba recontra-inspirado y se me ocurrió esta cosa interesantísima, genial. No, no fue así. No fue así. Fue incluso la columna, al principio era irónica, una mirada irónica en la realidad, pero tenía cero humor y se fue armando con el tiempo, gracias a Jorge, que me conminó a escribirla semanalmente. Y ahora uno va encontrando su voz, ¿no? Efectivamente, se fue haciendo esto. Y en el camino descubrí esto que vos acabas de decir, que es un instrumento extraordinario para hablar de la realidad. De hecho, lo que más se ha dicho sobre la columna es que es un formato que permite encontrar una forma de entrar a la realidad distinta. En el periodismo tenés unas paralelas de las que no te podés salir. Por ejemplo, en los primeros tiempos yo escribí una columna sobre Moyano empresario. Claro, porque tenés cada personaje. No, no, personajes, es inagotable, en Argentina es inagotable. Bueno, entonces voy al tipo que cubría el sector sindical, el sector gremial del diario. Voy y le digo, che, ¿dónde está el listado de empresas de Moyano? Y me dicen, no, no hay un listado de empresas porque son... Digo, pero se tiene que haber publicado. No, no se publicó. Estoy hablando desde ocho años, ¿no? No, no se publicó. Digo, pero son conocidas, sí, son conocidas, pero como, viste, las tiene a nombre de qué. Claro, de otra gente. Entonces, como periodista vos no podés decir, este es el listado de empresas que pertenecen a Moyano. Yo en la columna sí lo hice. Le dije que además era un gran sindicalista porque él estaba del lado del trabajador y estaba del lado del patrón también. Conocía muy bien el mercado, digamos, ¿no? Bueno, entonces publiqué todas las empresas que estaban, todas las propiedades. Moyano tiene diez departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que gracias a eso, a ese formato, las paralelas que signen un poco el trabajo del periodista, acá se abren mucho, ¿no? Claro, pero además tenías una señora presidenta que hablaba, por ejemplo, de la carne de cerdo. ¿Te acuerdas cuando dijo que había pasado una noche maravillosa con Néstor después de comer carne de cerdo? Sí, ella habló de los poderes afrodisíacos. Se estaba subiendo la carne vacuna. Entonces ella, para compensar, hablaron de los beneficios de la carne porcina. Y entonces ella ahí es cuando habla del poder afrodisíaco de la carne de cerdo. Y cuenta que además lo había experimentado porque habían estado un fin de semana con Néstor. Una cosa increíble, ¿no? Te juro. Yo agradecidísimo, agradecidísimo. Seguí contando estas cosas, Cristina, ¿no? Porque cuanto más contaba esas cosas, yo tenía más insumos y la columna más se leía. Bueno, y contó, sí, que se habían comido un asadito de carne de cerdo con Néstor. Y ella dijo, y todo funcionó muy bien. Ah, bueno, gracias por el detalle, ¿no? Ella nos metió en su alcoba. Sí, sí. Me decías de Macri, que me ibas a contar algo de Macri, porque yo supongo que debe ser más difícil, ¿no? Bueno, con Macri no sé, pero María Eugenia Vidal, ¿no? Que es, como dice Cristina Kirchner, que se quejan sinceramente, que dice, los medios la tratan como alguien virginal. Sí. Es más, debe ser más difícil. Pero me interesa lo de Macri, que me ibas a contar. No, Macri me pasó una vez una cosa increíble. Yo, en una columna de los sábados, fue el año pasado, a principio de año, cuento que había dos Macri. Mauricio, que era el bueno, y Macri, que era el malo. Que él, su personalidad, tenía como un divorcio o un conflicto entre dos personas. Mauricio el bueno y Macri el malo. Sí. Un tipo que se puso recontrafirme para luchar desde el seno del gobierno contra la corrupción en su propio gobierno, digamos. Desde el primer momento marcó, le dijo, le corto los dedos, lo echo al que lo encuentre. Puso gente honestísima en lugares claves, me consta, me consta. Y al mismo tiempo tiene a Gustavo Arribas, que era el escribano que le hacía los pases. Entre otros pases, el de Tevez al Corinthians, que es un pase muy sospechado, con unos millones de dólares que estaban... Sí, según dice, cuando yo lo entrevisté, que era el amigo acostumbrado a las trampas. Que él, cuando tuvo que buscar, eligió este que estaba acostumbrado a las trampas. Tiene otro amigo y operador, Angelisi, el presidente de Boca. Por favor, digo. Entonces, Mauricio dice, le corto los dedos al que se queda con un viático, Mauricio. Y Macri lo tiene a Angelisi, al vinguero Angelisi y a Gustavo Arribas. Doctor Sheckley, Mr. Hyde. Efectivamente, lo mismo. Entonces, cuento en una columna, cuento eso. Mauricio el bueno, Macri el malo. Nada, un sábado. Ese sábado a la tarde me llama un personaje importantísimo del gobierno, de la primera hora, uno de los fundadores de Pro y de Cambiemos. Me dice, che, guacho, ¿cómo? ¿Quién te lo contó? ¿Quién me contó qué? Lo de Mauricio el bueno y Macri el malo. No me contó nadie. Digo, fue una figura que usé para explicar que conviven en Macri esas dos personalidades. Digo, no, boludo, pero la verdad es que es así. Dice, nosotros hablamos de Mauricio el bueno y Macri el malo. Así que no puedo creer, dice, pensé que alguien te había dateado. Digo, no, no me ha dateado nadie, pero bueno, lo conozco a Macri, digamos, ¿no? Eso fue muy impresionante. Y Marcos Peña es una figura, porque es tan políticamente correcto, es difícil que se le escape algún exabrupto. De hecho, es bastante aburrido entrevistarlo a Marcos Peña. Sí, es muy controlado. Muy controlado, sí. Sí, sí, sí. Hasta ahora, ¿no? Capaz que en algún momento. Sí. Bueno, yo creo que Marcos es un extraordinario dirigente político, digamos. Marcos Peña es un gran hacedor de campañas, de los mejores. Creo que le ha sido recontraútil a Macri en la configuración del dirigente político Macri, en la configuración del movimiento político y de Cambiemos. Ha sido muy útil. Lo que podría preguntarse Macri, o Mauricio, o Macri, cualquiera de los dos, podrían preguntarse hasta qué punto siempre siguen siendo útiles y en qué lugar las personas, digamos, ¿no? Mucha gente no tiene ninguna duda de que muchos de los problemas de este gobierno se originaron en la jefatura de gabinete, ¿no? Ahora, Carlos, ¿cuál es el límite en el humor político con respecto a la figura presidencial? No, porque esta trama también abarca eso. Sí. ¿Hay algún límite? ¿O cuál es el límite entre el bullying y el humor y poder reírnos y criticar al poder desde el humor? Sí. Buena pregunta, buena pregunta. Yo, pensar que cuando yo daba, que cada tanto doy clase de periodismo, le digo a mis alumnos que cuando los entrevistados contestan buena pregunta, se equivocan. Porque, ¿qué pasó? Todas las anterioridades fueron a cagar. Pero bueno, no, es un tema interesante que planteaste. Los límites para hablar del presidente. Sí, para hacer humor con el presidente. Para hacer humor con el presidente. No, mira, el límite es el sentido común, la educación, el respeto. Y después, el propio presidente fija un límite. Si un presidente habla de que la pasó muy bien después de haber comido un asadito, tuvo una noche de ensueño con su marido, la misma presidenta, en este caso, está corriendo los límites. Pero en cualquier caso, me parece que es el respeto. El dirigente político sabe cuál es el trabajo de una columna que se hace con mucha ironía y con humor. Lo sabe. Y además, quiero decir una cosa. Macri, por ejemplo, era y es un lector de esta columna, de la columna mía de los sábados. De hecho... ¿Y alguna vez te hizo alguna devolución? No, varias veces, varias veces. Sí, sí, yo muchos sábados recibía la llamada de Mauricio Macri comentándome la columna. ¿Te comentó algo del Mauricio bueno y el Macri malo? No, ahí no apareció. No, desde que es presidente, una sola vez, me mandó un WhatsApp. Mentira, era un mensaje de texto, no era WhatsApp. Él usaba, conmigo por lo menos usaba, no usaba WhatsApp, sino mensaje de texto. Mandó un mensaje de texto de una columna que le había gustado especialmente, en la que yo había sido muy duro con Sergio Massa. Entonces, él estaba feliz la vida, entonces me felicitó, digamos, por esa columna. Claro, claro. No, a ver, estoy pensando en esta pregunta que te hago de los límites, ¿no? Pensando en, si vamos a la historia, es, a ver, humoristas que lo dibujaban a Ilia como una tortuga. Eso, a ver, la pregunta es, ¿eso sirvió para limarlo o ya estaba limado de antes, si ese dibujo de algún modo reflejaba esa realidad? Sí, yo creo que estaba, si a un presidente... O el presidente presindente, ¿te acordás con la Rúa y el presidente presindente? Sí, sí, totalmente. Bueno, finalmente de la Rúa se diluye, ¿no? Digamos, si un presidente está débil por un dibujo, por un presidente o por una tortuga, estamos en problema, ¿eh? Estamos en problema. De muchos presidentes se han dicho cosas mucho peores, incluida Cristina. Y si un presidente depende que el que hace humor político no esté inspirado, estamos en problema, digamos, ¿no? No, yo creo que aquel que dibujó la tortuga, que no me acuerdo qué era, era Tía Vicenta o... Sí, Landrú. Landrú, sí, era Landrú. No, Landrú no debería sentirse mortificado porque es un conjunto de cosas que, en todo caso, la tortuga dibujada por él viene a reflejar el fenómeno. Pero el fenómeno es preexistente al dibujo. Es preexistente. No es que la gente dice, ah, leí que es una tortuga, ah, era un boludo y no había dado cuenta. Claro, tiene que estar deslegitimado desde antes, ¿no? Efectivamente. Socialmente para que eso tenga cierto efecto. Claro, efectivamente. ¿Y leíste sinceramente qué te pareció? Ah, es tremendo, sí, lo estoy leyendo todavía. Debe ser una fuente inagotable de insumos para vos, ¿no? Es una fuente inagotable de insumos. No, es muy fuerte el libro. A mí lo que me pasó, una noche me quedé leyéndolo como hasta las seis, seis y media de la mañana. Mi mujer, en un momento, dice, ¿qué te pasa? No, no, estoy leyendo. Y al día siguiente, tomando un mate, le conté. Dije, me puso muy mal el libro. Me puso muy mal porque es un libro que tiene mucho contenido de odio, de resentimiento, de venganza. Es, bueno, lo que siempre ha inspirado Cristina, ¿no? ¿Le hizo bien o le hizo mal ese libro? Yo creo que fue... Electoralmente. Electoralmente. Mira, yo los fenómenos, yo digo, ¿le hizo bien o le hizo mal? Esperemos a ver qué pasa. Alberto, ¿es bueno o es malo? Esperemos a ver qué pasa. Yo creo que Alberto... Alberto te va a dar para columnas. Sí, sí. Ya estuvo en tus columnas. Hoy me llegaron a la mañana, te debe haber llegado vos, Laura, también. Este, me llegaron... Los memes. Los 19 tweets de Alberto diciendo barbaridades de Cristina. Sí, sí. Todos los días se conoce un audio nuevo, un video nuevo de las barbaridades que ha dicho de Cristina. Bueno, ahí ya te está dando mucho material, ¿no? Ahí ya está dando muchísimo material. ¿Se puede adelantar algo del libro este nuevo? Algo sin spoilearlo. Sí, es un contralibro de Sinceramente, digamos, ¿no? Un contralibro de Sinceramente. ¿Se puede decir el nombre? No, el nombre todavía no podemos decirlo, me matan en la editorial. Bueno. Pero va a jugar con lo de Sinceramente y va a reflejar a la Cristina auténtica. Me parece que es un libro que más allá del humor y de la ficción que lo tiene, que todo es humor y ficción y muy irónico también. Todo el libro, me parece que es realmente un retrato, creo que está muy bien retratada ella en el libro. Ella habla de ella, entre comillas, y se retrata. Soy yo el que hablo, en realidad el que escribo, pero creo que es un buen retrato de Cristina. Muy certero, más certero que Sinceramente. Ahora, cuando vos haces humor político, ahí para cerrar la charla que estamos teniendo, ¿hay un humor político militante y un humor político que critica a todo el mundo por igual, que critica al poder, del mismo modo que el periodismo? Sí. Mirá, esto que me planteás es muy interesante porque a mí... Ya van dos que te planteo interesantes. Dos, dos, dos. Media hora para dos, nada. Es gracioso porque además esta vez dije, no tengo que decirle que es una buena pregunta. Te dije, es interesante. Te vi, te vi cara que ibas a decir. Te vi cara. Sí, sí. Bueno, este... Bueno, por fin preguntás algo interesante. ¿Qué estás sacando? No, a ver, ya ni me acuerdo que me preguntaste. Era tan interesante que ya ni me acuerdo. No, no, un paralelismo entre periodismo profesional y periodismo militante. Lo hay en el humor político. Cuando yo estaba, como hacían la columna en tiempos de Cristina, me acuerdo perfecto una cosa que me planteaban y el primero que me la planteaba era yo, digo, ¿qué corno voy a hacer ahora que viene Macri? Digo, se me va la insumista, la gran proveedora de insumos para la columna. Se va. Se va. Y todo el mundo me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, no, es terrible porque voy a tener que trabajar. Bueno, y vino Macri y hubo una etapa, digamos, hasta que lo fuimos conociendo a Macri, que yo me acuerdo que, por ejemplo, él dijo el segundo semestre, y yo me agarraba el segundo semestre, y todo el tiempo usaba lo del segundo semestre, ¿no? Y decía, no, es el segundo semestre del año que viene, no es el segundo semestre del segundo mandato, ¿viste? Porque no había muchas cosas de Macri. Después empezó a decir, mejor gabinete de los 50 años, vamos a estar mejor, segundo semestre. Y ya él tuvo también su propio anecdotario o glosario de disparates más grandes o más chicos. Pero yo me consideré muy hecho, Laura, te tengo que confesar, me consideré muy hecho cuando Macri no tiene nada que ver con Cristina, pero cuando empezó a equivocarse y yo, y cada vez él se convirtió en el proveedor de insumos que antes era Cristina, yo me sentí muy bien. Él lo tenía en una reunión social... ¿Por qué? Porque sentías que... Me sentí muy bien porque dije, ven que yo no es que yo soy un operador de Cambiemos trabajando contra Cristina, digamos, ¿no? Cristina me suscitaba eso y ahora Macri me suscitaba eso. Te digo, yo tengo cuatro hermanas mujeres que son macristas y están en... ¿Viste? Algunas de ellas, no te digo que se enojaron mucho conmigo, pero dicen, estás muy duro con Macri, estás muy duro con Macri. Te digo, yo hago periodismo en la columna también. ¿Qué es periodismo, Laura? Vos lo saben por supuesto muy bien. Es reflejar la realidad. Yo, a través de la columna, con otra configuración, con otro formato, intento reflejar la realidad también. Y sí, he tenido que ser muy duro, estoy siendo muy duro con Macri. El país está pasando un momento trágico, estamos muy mal. No solamente en lo económico, también en lo político. Así que eso, si yo quiero que la columna sea fidedigna y refleje la realidad, bueno, tengo que serlo así también, ¿no? Así que a mí me pareció... Me parece que, de alguna forma, estoy como legitimado, y es muy interesante eso, ver el fenómeno en los foros de la columna, donde la gente se mete. ¿Y qué te dice? Bueno, y ahora empezaron a aparecer también los que creen que soy duro. Viste que antes me elojeaban porque lo único que hacía era criticar a Cristina, porque estaba Cristina... Porque el macrismo duro también es fuerte, el macrismo núcleo duro. Por eso te digo, ahora... Ahora te deben pegar ellos, ¿no? Ahora me critican. Y es gracioso lo que hacen los kirchneristas, ¿no? Los trolls acá, viste, algunos... Yo, por ejemplo, una vez escribí una muy dura contra Macri, pero era toda la columna dura contra Macri, y había uno que decía, Robert, ¿cómo le perdonás la vida? Y digo, son muy vivos, pero son muy vivos, porque lo que te está diciendo es, no me alcanza, seguí matándolo, no me alcanza. O leyeron la bajadita, viste que a veces no te leen toda la columna, ¿no? Sí. Y suponen y tienen prejuicios. Sí, nunca sabés, con un troll nunca sabés qué es genuino y qué es estrategia, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado esta noche acá para, bueno, mostrarnos cómo es el trabajo y divertirnos también, ¿no? Bueno, me encantó, te digo, dos preguntas buenas, muy bien. Bueno, me reivindiqué, dos preguntas buenas. No, la pasé muy bien, la pasé muy bien. Bueno, me alegro mucho, yo también.